En la clase de hoy vamos a transitar una nueva vanguardia histórica, que es el dadaísmo. Este movimiento de vanguardia va a coincidir su desarrollo con el inicio y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Es un movimiento contemporáneo a otros como el neoplasticismo y el constructivismo. Su nombre tiene origen en la repetición de la sílaba dada, adoptando una postura que niega toda la historia pasada para volver al punto cero. Si bien el dadaísmo surge en Zürich, Suiza, hacia 1916, que se trataba de un territorio neutral en el marco de la Primera Guerra, prontamente se va a extender y va a considerarse un movimiento internacional. Uno de los epicentros artísticos que va a desarrollarse hacia esta época va a ser la ciudad de Nueva York, y vamos a encontrar entonces que hacia esta época vamos a asistir justamente a la conformación de un nuevo epicentro para el campo de las artes. Uno de los principales referentes del movimiento dadaísta va a ser Tristan Tzara, que le va a dar un marco conceptual de importancia al movimiento. Y vamos a ver que Dada va a ser uno de los movimientos de vanguardia más radicales de la historia del arte. Dada nace de una rebelión que exigía la adhesión completa del individuo a las necesidades de su naturaleza, sin consideraciones para con la historia, la lógica, la moral común y el honor, la patria, la familia, el arte y la religión. Vamos a ver, como dijimos, que va a ser uno de los movimientos más radicales que reacciona justamente a un contexto de gran devastación como fue la Primera Guerra Mundial. Decían que querían mirar al mundo con ojos nuevos y reconsiderar las nociones impuestas, ya que esas nociones, justamente la idea de patria, familia, arte, religión, o sea, todos los postulados socialmente admitidos formaban parte de una lógica que había conducido a la Primera Guerra Mundial. En este sentido, entonces, el Dada se propone como el movimiento basado en el sinsentido. Acerca del nombre Dada, vamos a ver entonces que aparecen distintas versiones de cuál es el origen, y justamente esta variedad de versiones tiene que ver con que al movimiento no le interesaba conferir un sentido al nombre, sino encontrar un nombre justamente que no tuviera sentido. Razón por la cual las distintas versiones van a tener que ver. Por un lado, Hans Arp va a decir que Tristan Zahra encontró el nombre Dada el 8 de febrero de 1916 a las 6 de la tarde. Y dice, estoy convencido que esta palabra no tiene ninguna importancia y que solo los imbéciles o los profesores españoles pueden interesarse por los datos. Vemos aquí, ¿no?, esta posición de rebeldía y de irracionalidad. Otra de las versiones acerca del nombre Dada tiene que ver con que, con una acción, Tristan Zahra toma un diccionario, lo pone encima de su escritorio queriendo buscar una palabra, abre el diccionario en una página cualquiera y busca la palabra más rara y desconocida. Encontró Dada, que significa caballo de madera en francés. Por lo tanto, los dadaístas dirán que lo que les interesaba era el espíritu dadaísta. La palabra Dada es solo un símbolo de rebelión y negación. Dentro de los principales referentes que va a tener este movimiento, uno de ellos va a ser Katzuiters, proveniente de la ciudad de Hannover, quien define su estilo dadaísta como Mers. Esta palabra surge de la contracción o de la mutilación de la palabra Comers, que significaría lo anticomercial de la vanguardia. Sus Mers van a tener que ver con obras desarrolladas a partir del concepto del material reciclado. Tuiters incorpora el hierro, recortes de papeles, sobres, maderas, sellos, clavos, distintos elementos que podríamos considerar elementos basura, elementos de desecho, y por lo tanto define a su producción como pintura de la inmundicia. De esta forma Katzuiters se va a dirigir como los pioneros del arte del collage y el ensamble dentro del campo del arte, inaugurando una práctica artística basada en el reciclado que luego se va a transformar en una forma de concebir lo artístico dentro del siglo XX. Si recorremos algunas de las obras de Katzuiters, vamos a ver, por un lado, el desarrollo de los collages hechos con papel. Vemos esos collages no tienen una intención figurativa, ni tampoco una intención compositiva tradicional. Otra de sus producciones incorpora otro tipo de materiales como maderas, metales, tapas, cilindros, y en ese caso, cuando el material adquiere relieve y se torna corpóreo, vamos a hablar del concepto de ensamble. Dentro de los ensambles seguimos transitando obras realizadas por Sweeters, donde incorpora maderas, papeles pegados, latas, distintos fragmentos para el desarrollo de sus obras. Fue, por lo tanto, Sweeters un pionero en la introducción de objetos cotidianos dentro de las obras de arte. Por ejemplo, esta obra, composición que dialoga con otro movimiento de vanguardia que se va a dar de forma sincrónica al dadaísmo, como va a ser el neoplasticismo. Por el contrario a la propuesta neoplasticista, que es una propuesta matemática y constructiva, Sweeters aquí propone justamente un diálogo con este tipo de estéticas. Por lo tanto, seguimos viendo obras de Karl Sweeters, mientras mencionamos algunas premisas del Dada, como el desprecio por la sociedad, el concepto de antiartístico, antiliterario, antipoético, antidogmático. Dada, por lo tanto, se erige como lo anti, como un movimiento que se opone a todas, no solamente las tradiciones establecidas, sino a todo aquello que aparenta dar sentido a una vida que finalmente lleva a la autodestrucción de la Primera Guerra Mundial. No es una tendencia artístico-literaria, sino una particular disposición del espíritu, dirán los dadaístas. Por lo tanto, ellos proponen algo que va más allá de la noción de movimiento para convertirse en un modo de vida. Van a decir que el Dada es el intento más exasperado de soldar la fractura entre arte y vida. El Dadaísmo, al igual que el expresionismo, se van a apoyar en una base contraria a la tradición positivista que, como decíamos, tradición que llevó al hombre a su autoaniquilación a través de la Primera Guerra Mundial. Dentro de las características estilísticas, si es que pudiéramos definir un estilo dadaísta, ellos van a posicionarse como anticubistas, antifuturistas, antiabstraccionistas, por considerar que todos estos movimientos tienen una raíz de carácter positivista. Se advierte, por tanto, en el dadaísmo un deseo y una vocación por el no estilo y la voluntad antiforma. De esta manera, el movimiento dadaísta se opone a la tradición clásica basada en la noción de forma y va a reemplazar la noción de forma por la preeminencia del gesto. Va a decir que importa más esa gestualidad, ese gesto, esa acción, más que la propia obra, siempre en un tono de provocación. El escándalo es el instrumento preferido para expresarse y, para los dadaístas, el arte no procura la creación de obras, sino que fabrican objetos. Así lo van a definir. Y observaremos también la supremacía del azar por sobre la regla. Al igual que los movimientos de vanguardias que fueron contemporáneos al dadaísmo y a esta primera mitad del siglo XX, vamos a encontrar que los dadaístas desarrollan una serie de manifiestos, la mayoría de ellos escritos por Tristan Zara, como por ejemplo el manifiesto de 1916, donde enuncian No reconocemos ninguna teoría. Basta de academias cubistas y futuristas. Hay una gran tarea destructiva negativa que cumplir. En 1918 van a expresar Yo escribo un manifiesto y no quiero nada. Y sin embargo, digo algunas cosas y por principio estoy en contra de los manifiestos. Observando, como decíamos, esta voluntad de negación y de contradicción propia de este movimiento. Hacia 1920 dirán Dada es un perro, un compás, arcilla abdominal, ni nuevo ni japonesa desnuda. Gasómetro de los sentimientos en pelotas. Dada es brutal y no hace propaganda. Dada es una cantidad de vida en transparente transformación, sin esfuerzo ni giratoria. Una vez más, reivindican el sinsentido y esta vocación de negación a toda tradición positivista. Como decíamos, el movimiento dadaísta va a tener un amplio desarrollo internacional. Surge en la ciudad de Zürich que hacia 1916 se extiende hacia 1919 cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y Zürich, como decíamos, va a ser el epicentro y el germen del movimiento dadaísta. Pero prontamente vamos a ver que este movimiento se expande geográficamente. En primera instancia se trasladan a Nueva York. Vamos a ver entre los orígenes y hasta 1920. También a Barcelona, París, Berlín y Alemania. Principalmente las ciudades de Hannover y Colonia. Por lo tanto, vemos que es un movimiento que prontamente alcanza un nivel internacional y, entre otras cosas, va a dar origen al posicionamiento del epicentro artístico de Nueva York dentro del territorio americano. Si nos remitimos a esos orígenes del dadaísta, nos vamos a ingresar al cabaret Voltaire que es el lugar donde tuvo origen este movimiento. Este cabaret fue un refugio de artistas, literatos y políticos. A manos del poeta alemán Hugo Ball y su esposa que decidan fundar este espacio como un espacio artístico y, por supuesto, podríamos decir, un espacio de Lander. En el cabaret se programan reuniones diarias con escritores y artistas, exposiciones y veladas de música. Se crea la orquesta Voltaire. Y también se crea la revista que le va a dar origen y nombre al movimiento dadaísta. Esa revista va a estar dirigida por Tristán Zara. El cabaret Voltaire es, como decíamos, una tienda, un espacio cultural que al día de hoy sigue existiendo y se lo puede visitar justamente como el espacio germen del movimiento dadaísta. Vemos una foto de la actual fachada del cabaret Voltaire y un detalle de la placa que acompaña en la fachada donde indica justamente que el 5 de febrero de 1916 se funda el cabaret Voltaire. Como decíamos, uno de los órganos de difusión de las ideas dadaísta va a ser la revista. Esta revista dadaísta va a hacer importantes aportes en el campo del diseño gráfico, especialmente en el campo del diseño editorial, justamente por una propuesta totalmente libre en el uso de la tipografía que va a revolucionar las convenciones de la estructura del diseño editorial tradicional. En este caso, observamos la portada de una de las publicaciones de 1916 que hace una propuesta polémica, agresiva en la línea del futurismo que presenta manifiestos, poesía visual e innovaciones tipográficas. Dentro de estas últimas, observamos diseños de interior de la página donde justamente se desestructura el concepto de columna tradicional y observamos que la tipografía se suelta y avanza en un concepto de imagen. Por lo tanto, como decíamos, van a resultar muy importantes los aportes dadaístas al diseño editorial. Por otro lado, también tenemos dentro de las propuestas que hacían los dadaístas el concepto de un poema y para eso tenemos, en este caso, las instrucciones que dan los dadaístas para crear un poema justamente dentro de este estilo. Tristán Zara va a manifestar lo siguiente. 1. Coja un periódico 2. Coja unas tijeras 3. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema 4. Recorte el artículo 5. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa 6. Agítela suavemente 7. Ahora saque cada recorte uno tras otro 7. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. 8. El poema se aparecerá ante usted y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante aunque incomprendida por el vulgo. De esta forma, vemos justamente estos criterios de sorna y de negación que proponen los dadaístas. A continuación, observamos un diseño de afiche de una de las exposiciones dadaístas donde vemos que entre los expositores por ejemplo se encuentra Cardsuiters. Si continuamos, dentro de la línea de artistas que estuvieron vinculados a este movimiento vamos a mencionar a Hans Arp que produce una serie de obras de diferentes estéticas algunas de ellas más vinculadas al diseño gráfico a la síntesis al uso del pleno plano sus obras más maduras se desarrollan a partir de las formas irregulares el uso de la madera el relieve los diferentes esquemas cromáticos y entonces vemos en la obra de Hans Arp un artista muy versátil muy multifacético donde algunas de sus obras a futuro las podríamos vincular con las propuestas de Joan Miró. Si continuamos en el recorrido dadaísta como decíamos el Dada se exporta prontamente de Zúrich a Nueva York gracias al exilio de Marcel Duchamp y Francis Picabia justamente en el marco de la Primera Guerra dentro de este grupo que se nuclea en Nueva York prontamente se suman Man Ray Albert Gleises Jean Crotty entre otros El Dada de Nueva York va a ser un movimiento independiente del de Zúrich aunque tenían una meta común que era esta búsqueda por el antiarte y en Nueva York vamos a ver revistas editadas dentro del movimiento dadaísta como The Blind Man Ron Ron y New York Dada también se publican tres números de la revista 391 a cargo de Picabia dentro de estas publicaciones podemos ver algo del diseño gráfico el del diseño de portada en este caso diseñado por Francis Picabia como esta ruleta otras fachadas a cargo de Francis Picabia vamos a observar en la obra de este artista el desarrollo de maquinarias por un lado podríamos decir que su obra es abstracta incursionando en una de las temáticas que vamos a empezar a ver como uno de los ejes conceptuales más importantes dentro de las producciones del siglo XX que es la búsqueda de la abstracción sin embargo la obra de Francis Picabia trasciende la búsqueda de la abstracción en favor del desarrollo de lo que ellos van a llamar máquinas célibes es decir máquinas inútiles máquinas que no producen justamente dentro de la línea de una noción del antiarte otro artista vinculado a este movimiento en Nueva York va a ser Man Ray si bien es un artista que luego se lo va a asociar al surrealismo sus obras fluctúan justamente desde las estéticas dadaístas a las estéticas surrealistas aquí estamos viendo un autorretrato pero luego pasamos a otras obras basadas en la fotografía como este colgador de ropa donde en este caso es una propuesta que se orienta hacia el surrealismo recuperando las propuestas dadaístas de Man Ray podemos ver obstrucción se trata de una instalación confiriendo así una nueva noción de formato artístico así como esta otra el enigma de Sidor Ducas que se trata de una obra de negación absoluta es decir la obra niega o la obra se trata justamente de lo que no muestra de lo que está oculto de esta forma apela a la noción de negación y también genera justamente un ocultamiento hacia el espectador dentro de las propuestas dadaístas de Man Ray tenemos esta plancha que regalo justamente un artículo de absoluta negación para luego pasar a otras propuestas que podemos decir van a entrar en la línea surrealista por ejemplo los rayogramas se trata de una técnica fotográfica que se desarrolla en laboratorio donde el artista trabaja con papel sensible y objetos sin un negativo de por medio en estos rayogramas observamos una obra muy sensible como decíamos una obra de carácter surrealista y por supuesto también una forma de concebir la fotografía negando su tradición histórica vinculada a la mimesis además de los rayogramas vamos a ver que Man Ray incursiona en otras técnicas como es el fotomontaje uno muy famoso el que estamos viendo aquí el violín de ingres donde a la foto de una modelo de tipo exótica le agrega las notas musicales justamente asociando la metáfora de la forma del cuerpo humano con la forma de un instrumento musical dentro de las exploratorias vinculadas a la fotografía vamos a ver también las solarizaciones otro procedimiento de laboratorio en este caso tiene una base de negativo fotográfico donde el proceso fotográfico tradicional se lo ve alterado y este al alterar el proceso tradicional hay partes que quedan positivadas y partes que quedan en negativo generando un efecto de ilusión muy extraño como decíamos todas estas propuestas al igual que esta última se tratan de producciones de Man Ray más asociadas al surrealismo y si continuamos el recorrido por los artistas dadaístas nos vamos a encontrar con el mayor referente de este movimiento que es Marcel Duchamp hacia 1913 Duchamp ya realiza esta pieza que es rueda de bicicleta inaugurando así una tradición que luego le va a dar cosmovisión y configuración al movimiento dadaísta como vemos esta obra es previa a la conformación formal del movimiento y podríamos decir que estas producciones de Marcel Duchamp son netamente dadaístas ¿por qué? porque exhiben la negación una rueda de bicicleta que es un artículo concebido para el movimiento es colocado aquí sobre un banquito que es un objeto fijo negando justamente toda utilidad y funcionalidad al objeto de la rueda por otro lado también Marcel Duchamp inaugura una tradición basada en la construcción de objetos que se corre por completo de la noción de la escultura para justamente introducir un nuevo concepto en el campo del arte que ahora vamos a desarrollar que es el concepto del ready-made otra de las obras de Marcel Duchamp el molino de chocolate donde vemos también una de las obsesiones que vamos a encontrar de forma reiterada y en múltiples obras de Marcel Duchamp y si recuperamos el concepto de ready-made vamos a ver hacia 1914 la configuración de estas propuestas plásticas que se traducen como ya hecho en el ready-made lo que realiza Duchamp justamente es una propuesta plástica una propuesta artística donde el papel del artista se reduce a la elección del objeto es decir el artista designa de esta forma Duchamp realiza un digamos un quiebre abrupto con la tradición de la historia del arte que entiende al artista asociado a la noción del hacer asociado al conocimiento del oficio para el artista dadaísta no se necesita un saber hacer sino solamente una designación y esta designación también inaugura una de las características más fuertes del arte del siglo XX que es el arte conceptual a partir de ahora lo que sostiene que esta obra sea una obra de arte va a ser justamente su concepto ya no más su material ya no más su forma ya no más su tradición asociada a la noción del artista genio y a la noción del oficio artístico ya no más los materiales nobles y por lo tanto vemos aquí un quiebre radical con la tradición histórica del campo del arte y la introducción de nuevos factores que van a ser clave para comprender el arte del siglo XX otra obra de Marcel Duchamp plegable de viaje se trata de una funda de una máquina de escribir marca Underwood una vez más y en la línea que veíamos la obra de Man Ray se trata de un objeto encontrado de un readymade que está dispuesto de forma tal como obra de arte y en este caso también es una obra que niega es una obra que oculta y que habla justamente de lo que no muestra dentro de esta tradición hacia 1917 y ya con la configuración del movimiento de Adá vamos a asistir a la creación de la obra que Marcel Duchamp llamó Fuente se trata de un migitorio se trata de un objeto prefabricado un objeto que el artista consigue y que se trata de un objeto de carácter de manufactura industrial de materiales industriales Duchamp presenta esta obra en el marco de una exposición en el marco de un concurso y además la firma como Erremuth que refiere a la marca de los migitorios de esta manera Duchamp hace una reflexión sobre lo que se entiende tradicionalmente por obra de arte por lo que se entiende tradicionalmente por el artista por esta noción moderna del artista genio y de la firma como el elemento legitimador de la obra de arte asimismo también realiza una reflexión sobre como decíamos la tradición del arte asociado a la manufactura al desarrollo del oficio a lo que se entiende por la noción de bellas artes en esta línea Marcel Duchamp también realiza otras obras que luego vamos a poder llamar apropiaciones e intervenciones en este caso toma la reproducción de una famosa obra de la historia del arte la Gioconda y realiza una operación como decíamos de apropiación y de intervención la intervención se trata claramente de una gran irreverencia el título del letreado en francés suena parecido a ella tiene el culo caliente de esta forma y una vez más vemos como el arte para Duchamp se vuelve conceptual y se vuelve un permanente territorio de reflexión sobre lo que entendemos tradicionalmente por arte y abriendo digamos el campo a nuevas producciones que se van a correr ya definitivamente de todas las lógicas tradicionales en este sentido Duchamp dialoga con la tradición de la historia del arte una tradición que especialmente a partir del siglo XV se relaciona a la perspectiva monocular primero y a la perspectiva con múltiples puntos de fuga la pintura como un espacio de ilusión como un territorio que abre una ventana a una realidad diferente Duchamp analiza la obsesión en la historia del arte por representar la tridimensión en el plano y de esta manera realiza varias obras entre ellas esta que estamos viendo aquí hecha en conjunto con Man Ray se trata de un objeto de carácter tridimensional y de carácter cinético funciona a partir de una rotativa placa de vidrio que genera una percepción óptica de precisión cuando observamos este objeto de frente las múltiples placas de vidrio que van rotando se aplanan y entonces genera el efecto inverso una obra tridimensional que se lee como bidimensional una vez más Duchamp realiza una profunda reflexión sobre la importancia de la representación en el campo del arte y sobre la importancia de la ilusión asociada también al hecho artístico seguimos en el recorrido por obras de Marcel Duchamp y asistimos aquí a otra famosísima obra del artista el gran vidrio se trata de una obra como vemos de gran tamaño realizada en un ventanal una vez más el artista reflexiona sobre la tradición del arte asociado a la ventana ilusoria especialmente la ventana renacentista y en este caso asimismo hace una reflexión sobre la filosofía platónica sobre esta división que Platón realizaba entre la doxa y la episteme entre la división del mundo sensible y del mundo inteligible en la parte de abajo Duchamp realiza una maquinaria vemos la reiteración de su famosa máquina de chocolate que en este caso representa una novia que acciona una maquinaria de seducción y seduce a los maniquíes que se encuentran a la izquierda se trata como de prendas colgadas que representan el cortejo de los hombres respecto de la mujer habla del amor de la maquinaria de la seducción una maquinaria que del mundo sexible se expande hacia el territorio hacia la zona superior hacia el mundo inteligible lo que Platón llamaba el mundo de las ideas y entonces como decíamos es una obra absolutamente metafórica que procura reflexionar sobre las tradiciones racionales la filosofía racionalista platónica como ese marco filosófico le dio lugar luego a lo que llamamos la ilustración el iluminismo como estas concepciones ideológicas llevaron al hombre del siglo XX a su propia autodestrucción si continuamos en otras de las obras de Marcel Duchamp vamos a ver ya hacia los años 30 una obra que vamos a poder caracterizar como arte cinético teniendo en cuenta que este tipo de producciones se anticipan en más de 30 años a lo que luego va a ser hacia los años 60 el arte óptico y el arte cinético en este caso son los rotorrelieves es decir discos colocados en un plato de tocadiscos y que como vemos están intervenidos de forma psicodélica cuando estos discos giran generan un efecto óptico vinculado a la psicodelia otra estética que se va a desarrollar hacia los años 70 de esta manera vemos como Marcel Duchamp anticipa una cantidad de elementos que luego van a resultar un insumo importantísimo en el desarrollo del arte en la segunda mitad del siglo XX otra de sus producciones va a ser una valija él le va a llamar el primer museo portátil una especie de museo en miniatura buscando de alguna forma también reflexionar sobre el campo del arte su comercialización y legitimación a modo de un vendedor puerta a puerta Duchamp realiza esta valija y en ella condensa sus obras más famosas sus obras más paradigmáticas vemos mujer bajando la escalera una obra de estética futurista y luego también vemos el gran vidrio el migitorio que son obras de las más importantes de Marcel Duchamp de esta forma el museo en miniatura le da a su creador la función de un artista curador y marchant también dentro de las producciones de Marcel Duchamp vemos el diseño de portada que realizó para el catálogo de una exposición surrealista la obra se llama se ruega tocar y como vemos representa un pezón femenino con la clara voluntad de su manipulación otra de las famosas obras que dialoga con la tradición artística es cultura muerte una obra que juega con el concepto de naturaleza muerta y dentro de sus producciones ya hacia mitad del siglo XX y por fuera de lo que fue el movimiento dadaísta per se vamos a tener su famosa obra el etandonés que se trata de una obra de una instalación convirtiéndose también Duchamp en un pionero de estos nuevos formatos artísticos se considera la obra póstuma de Marcel Duchamp y también algunos críticos observan que es la inversión del gran vidrio es decir es como la contracara de esa otra famosa obra el gran vidrio de Duchamp a través de un viejo portón el espectador que se va a convertir en un boyer en un espía contempla la vista de un maniquí reproduciendo el cuerpo desnudo tirado a forma de cadáver de una mujer la lámpara sostiene su sexo lampiño el paisaje del fondo representa una cascada el sexo del maniquí es el centro de toda la composición y la necesaria participación del mirón espectador completan la obra vemos a continuación la vista que el espectador tiene a partir de una mirilla a partir de una pequeña abertura de la obra como decíamos un maniquí que tiene su sexo lampiño que yace muerto en un espacio campestre sosteniendo una luz con su mano izquierda esta es la vista a través de la mirilla si nosotros entramos a la sala nos encontramos con una pared con una puerta y justamente como decíamos es una obra que invita o que coloca al espectador en el lugar de un boyer si observamos de forma tridimensional cómo está construida la obra nos encontramos con todo un dispositivo de carácter tridimensional que hoy entra en el formato de lo que llamamos una instalación de esta forma vemos el carácter innovador precursor y realmente transgresor que tuvo Marcel Lujan si además del tránsito del Dada en Nueva York nos remitimos a lo que fue el movimiento Dada en París vamos a tener las acciones de Tristan Zara y de Francis Picabia que se va a trasladar de Nueva York a París que también Dada se va a poner en contacto con André Breton que va a ser otro personaje importante dentro de las vanguardias de la época y de esta forma marca la conexión con el movimiento surrealista en París Picabia continúa con la publicación de su revista 391 y vamos a ver que en París especialmente alcanza un estatus de escuela literaria y artística el movimiento Dada termina hacia 1921 de manera formal aunque vemos que los artistas continúan produciendo por fuera de estas épocas dentro de los intercambios que el Dada tuvo con André Breton vamos a encontrar que justamente hubo una serie de disidencias y desencuentros a partir de que Breton quería establecer una serie de reglas para el movimiento el dadaísmo justamente por tratarse de un movimiento de negación absoluta va a estar en contra de cualquier tipo de regla de cualquier tipo de estructura que se quiera proponer y esto da lugar digamos a la separación de André Breton del movimiento Dada y el surgimiento del movimiento surrealista hacia 1924 dentro de el Dada en París vamos a tener las veladas dadaístas que así como observábamos en el futurismo las veladas se trata de encuentros de encuentros que no tienen digamos una pauta definida en este caso muchas de las sesiones Dada terminaban en disturbios y en encarcelamientos de los propios artistas sin embargo vamos a ver que a partir de las primeras veladas prontamente digamos se empieza a hacer Vox Populi en qué consistían de qué se trataba por lo tanto esta intención de negación que tenía el dadaísmo prontamente se transforma en el motivo por el cual la gente acude y de esta forma es como que las veladas digamos niegan su propia negación en este sentido un teórico de la época afirma que el fracaso final del dadaísmo se debió en parte a su propio éxito en Berlín también vamos a ver que el dada se desarrolla por ejemplo a través de veladas donde vemos los personajes que procuraban estos encuentros sin un guión y donde empezamos a ver junto con el futurismo que las producciones artísticas empiezan a incorporar entre comillas ciertas acciones dando lugar a lo que luego se va a llamar el happening en Berlín vamos a ver que el movimiento de Adá adquiere características diferentes al resto de los centros que estuvimos viendo anteriormente ya que en cada lugar digamos el dadaísmo justamente por no tener reglas propias se va a manifestar de maneras muy diversas en Berlín plontamente digamos se va a vivir la posguerra y el dadaísmo adquiere digamos dentro de sus integrantes a antiprusianos antiburgueses antiliberales toda su producción refleja influencias del cubismo y el futurismo especialmente lo referente a la estética de la máquina eso es la característica en Berlín y vamos a ver que también dentro del dadaísmo vamos a ver el desarrollo de una propuesta cinematográfica entre ellas vamos a tener una de las películas más famosas de la producción dadaísta que es el film entreacto realizada por René Clare en 1924 supone uno de los films más importantes de la vanguardia figurativa dadaísta la lógica del dadaísmo se consigue en la aparente incoherencia de las imágenes que se suceden dando lugar a un relato que dinamita por completo las estrategias del cine narrativo tradicional estamos viendo aquí fragmentos del film entreacto donde vemos justamente las incongruencias especialmente en el relato flamen 60 200 hasta hasta 300 200 300 200 300 200 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otras prácticas artísticas vamos a ver el desarrollo de producciones de Raúl Hausmann como esta que se trata de un objeto escultórico, cabeza mecánica, espíritu de nuestro tiempo, basado justamente en la lógica del ensamble como criterio compositivo. También de mano de Raúl Hausmann vamos a ver el desarrollo del collage, un collage de carácter figurativo, donde observamos justamente el arte de combinar múltiples imágenes en el soporte del papel. Por otro lado, acá tenemos otra propuesta, Dada Sheet, donde vemos una forma de relato sincrónico que propone Raúl Hausmann. Así como también sus collages fueron aportes muy importantes para la portada de la revista Dada. Y también vamos a ver dentro de estas líneas de producciones el famoso collage Tatlin en casa. Tatlin es uno de los referentes del constructivismo ruso. Y observamos entonces cómo el collage va a ser uno de los desarrollos más importantes y aportes que realiza el Dada. En este caso, Hannah Hoch, una artista que reflexiona sobre la situación de la mujer y hace una crítica también a la sociedad de la época por su maquinismo, por cuestiones de género. La obra de Hannah Hoch es una obra exquisita. Como decíamos, reflexiona sobre la condición de la mujer, trabaja con los cambios de escala en composiciones muy cuidadas. Esta versión madre de 1930. Y si transitamos por otros artistas vinculados al movimiento Dada, tenemos a George Gross, que realiza trabajos dentro de la línea de la pintura. Que donde vemos ciertas influencias del futurismo y del cubismo, de manos de George Gross, también tenemos collage. También tenemos dibujos asociados al collage. También vamos a tener otros referentes como Johannes Bader, que trabaja con un collage de carácter tipográfico, más abstracto. Y que luego vamos a ver que sus producciones se orientan hacia la instalación. En este caso tenemos esta producción de 1920, inspirada en una estética expresionista, pero vemos una propuesta excéntrica, agresiva, donde propone un conjunto concebido como un modelo para la arquitectura Dada. Se trata de la gran plastodio Dada Drama, una instalación del grupo dadaísta realizada hacia 1920. Vemos entonces que el dadaísmo se configuró, como decíamos, como uno de los movimientos de vanguardia más transgresores, que incorpora una cantidad de elementos que van a abrir la puerta al campo de lo artístico en el siglo XX, y que entonces ya definitivamente, y dentro del proceso del cual veníamos asistiendo, de la desmaterialización de la obra de arte, de la puesta en crítica de nociones establecidas, como la noción de artista, la noción de obra de arte, la obra de arte cerrada, la idea del arte como un espacio de ilusión. Todas estas concepciones que dieron lugar al desarrollo del arte en los diferentes tiempos, todas estas nociones van a ser finalmente cuestionadas, transgredidas, revisadas por las diferentes vanguardias, y especialmente por el dadaísmo. Entendiendo entonces que el dadaísmo es uno de los grandes movimientos de vanguardia que se va a desarrollar durante la Primera Guerra Mundial, y en este contexto es que ellos van a decir, no es dada el sinsentido, el sinsentido es la existencia de nuestra propia época. De esta forma, cerramos este recorrido por el movimiento dada, entendiendo la importancia de sus aportes en el campo del arte, la noción del ready-made, el quiebre de la noción de arte asociada al artista como un genio creador, el arte como oficio. Todas estas consideraciones quedan finalmente erradicadas para dar lugar a nuevas producciones que buscan desesperadamente el vínculo entre el arte y la vida.